Para que decir mucho, ya ni escucho Cuando dices que tu me olvidaste Si te insisto tu vuelves En tu mente no soy un resuelve No digas que no, si, si Si te llamo, tu vienes tanto en mi Si no me extrañas, ahora, ahorita, si No digas que no, si, si No te he ido tratando de engañarme Tienes cura, pero aquí tu va a enfermarte Baby, yo te tengo en high Como las muñas de la taca, ni ya van a amarte No me puedes mentir Que cuando lo hacías, se que pienses en mi Si te insisto tu vuelves En tu mente no soy un resuelve No digas que no, si, si Si te llamo, tu vienes tanto en mi Si no me extrañas, ahora, ahorita, si No digas que no, si, si Pa' que disimular La puerta está abierta por si quieres entrar Pocos con quien ser, muchos con quien estar No me deseas, si, 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 si No me deseas, si, 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 si Si, 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 si No digas que no, sí, sí Si te llamo, tú vienes con de mí Si no me extrañas, ahora, ahorita, sí No digas que no, sí, sí No digas que no, sí, sí